Ya, no me he olvidado del fiscal Ramos Heredia. Ya, yo sé, en Twitter todos están molestos, están... Claro, por supuesto. Liz Geraldine dice... Ah, Liz Geraldine es del caso de... Dios mío, por favor ayúdenme para recordar bien. Del caso del niñito que tenía autismo, ¿no es cierto, Liz Geraldine? Espero estar recordando bien tu caso del niñito que lo encontraron, ¿se acuerdan? Muerto en las vías del tren. Mira lo que está diciendo Liz Geraldine. En mi caso, el fiscal Ramos Heredia no sanciona al fiscal corrupto de Santanita César Espinosa. El tema más grave que creo que hay que investigar ahí por la salud del Ministerio Público es si es verdad o no y si habrá investigación, lo que decía Uceda, que todos los fiscales de Ancash fueron retirados para favorecer al presidente regional. Exacto. Como un hecho de esa magnitud, no ha sido, si es que no ha sido investigado, por cierto. Y dicen que el presidente regional de Ancash es súper amigo de Ramos Heredia. Ahí hay una serie de temas que hay que investigar. ¿Qué piensa usted del fiscal Ramos Heredia? Bueno, yo no lo conozco. Funcionalmente nunca lo he visto. En toda mi carrera profesional, escuché que él dice que es fiscal anticorrupción. Yo estoy en el sistema anticorrupción desde el caso Curi. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y me llamó, en el tema del audio, yo pensé, bueno, no será él, porque resultó que era Sonia Albina Chávez Gil. Pero después que Uceda ha determinado, sí, ahí me ha generado una duda muy grande. Doctor delegado Aparicio, ¿quiénes son los 12 del patíbulo? Son los fiscales que estaban dirigidos por Nelly Calderón, fiscalía cuarta, séptima, novena, 13, y 44, 46 y 51, según el ayudante de Nelly Calderón, que era, si me va a descansar, mi gran amigo, compañero de Universidad de San Marcos, Enrique Vázquez Lafaga, que me dijo... El que se arrepintió. Todos los sufridientes que Nelly Calderón tiene interés van a estas fiscalías, especialmente a la 44 y a la 46. Pero lo más importante. Un día lunes me entré a un audio. Lo consulto con el doctor Nakashaki y me dice, lo mejor sería que se presente en la Coordinadora de Derechos Humanos. Presentamos el audio de todo el periodismo. Lo presenté a la Fiscalía. Todavía no quiero decir quién fue el que autorizó mi firma. Quien es el abogado. Me citaron a mí, a la Fiscalía, los 20 días. Tomaron mis declaraciones. Y después lo archivaron. Y el escribano, actuario, secretario, lo acaba de decir, del doctor Abel Novién, le digo, señor, ¿cómo van a archivar una cosa tan seria? Me dijo, esa es una directiva que ha venido de la Fiscalía. Porque es un audio que ha sido obtenido que a usted se lo han dado a la mano. ¿Y por qué valían los audios del 2000 y del 2001? Ah, esa era otra época. ¿Qué? Porque cuando decía usted el 2001 se refiere a los bladivideos. A los bladivideos. Todos valieron, menos el nuestro. ¿Y quién autoriza esto? ¿Quién está a mil kilómetros políticamente de quien habla? ¿Quién? El doctor Ronald Gamarra. A ver, perdón. Ah, el doctor Ronald Gamarra. El ex procurador. Nosotros fuimos a la coordinadora porque el doctor Lacazá que me dijo que sea un órgano independiente el que presente el audio de Kimper con Jorge Alfaro para que Jorge Alfaro... Es verdad, firma Ronald Gamarra. Él autorizó. Sí. O menos fuimos a la Fiscalía de la Nación y con Roberto Valverde. Claro, y de verdad usted y Ronald Gamarra están en las antípodas. En las antípodas. Sí. Pero los... Y ya dice Chahís que... O sea... Ella era Fiscalía de la Nación lo derivó todo donde Avelino Villen me tomaron declaraciones fui con Roberto Valverde y cuando me dio Avelino Villen se salió por la puerta y Roberto Valverde que me está escuchando ya está mucho mejor de salud te manda muchos cariños. Me dijo... Le dijo... Roberto Valverde... No se vaya porque no está aquí. Claro. No, es que me tengo una reunión y no puedo ver. El doctor del Gapar hizo que yo saludarlo. No, 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 no puedo. No puedo. Se fue. Para que todos entendamos Roberto Valverde es... Padre de Utopía. Padre de Utopía. ¿Por qué los Vladivideos sí valieron y por qué este audio no valió? Sería ilógico, ¿no? No había... La única respuesta que podría haber que no a todos los miden con la misma vara, ¿no? No, pues, pero si los Vladivideos sí valen este audio también tiene que valer. Y no solo valen. Yo nunca taché un Vladivideo. Usted nunca tachó. Nunca taché. Nunca taché un Vladivideo porque no podía negar la utilidad pública que tenían. Lo grave acá es que no es el tema del audio sino de todos los actos de investigación que debieron realizarse que no se realizaron y como repito la Corte Suprema ha establecido que tan fraudulento fue el habeas corpus de Kimper que anuló el proceso penal y toda esta investigación fiscal. Ya el Poder Judicial ha establecido que fue irregular. Ya estableció. Así es. Doctor Nakazaki, lo que ha pasado en el caso Utopía, digamos, si me lo puedes decir abiertamente porque imagino que no puede acusar porque luego lo pueden demandar, en fin, pero digamos si me pudiera el doctor Delgado aparece y dice yo sí voy a acusar. Está bien porque además así se tiene que defender a los hijos pero primero con el abogado y luego con el padre. Si usted tuviera que como abogado, defensor que ha sido, decirnos ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha corrido plata? ¿Se han aceitado a muchos fiscales? Que ha habido una cadena de impunidad es evidente. ¿Ya? Es evidente que ha habido una cadena de impunidad. Yo en algún momento pensé que era por un criterio jurídico. Decía bueno de repente la fiscalía piensa que esto es culposo y no es doloso pero no recibirnos escritos en mesa de partes. Una fiscal provincial Ana María Santiago justo del caso Asisola Hof y Edgar Paz no quería acusar. No quería acusar. Tuvimos que ir tres veces en control jerárquico al fiscal superior tres veces para que el fiscal le ordene y finalmente acuse. ¿Por qué no quería acusar? ¿Qué acusaba? ¿Por qué era abogada de estos señores? Por plata es lo que dice Delgado Aparicio por plata. ¿Qué ha sido todo esto doctor Delgado Aparicio? ¿Una gran aceitada? Cuando en el programa del 2003 de Roxana Canedo tú eres muy joven pero la conozco la boliviana entrevistó a Nelly Calderón y dijo el doctor Nakazaki le están mintiendo a los padres el delito de omisión impropia no existe. La Corte Suprema acaba de decir que es de seis a veinte años. Fui a la réplica y le expliqué a la fiscal de la nación. No aceptó el informe del Congreso de la República que decían que eran culpables estos dos sujetos. No aceptó el correo electrónico de Panorama donde Percy North le pide plata de Zolahov porque dijo que era exactamente eso tenido de una fuente que no es. Cuando Percy North le pide plata a Edgar Paz tampoco lo acepta. Tampoco aceptan el audio. ¿Cómo nos defendíamos? Por eso es que el doctor Nakazaki me llamaba interdiadamente a decir no hay manera de defendernos. ¿Por qué? Porque han repartido todo el oro del cuarto de Atahualpa en la fiscalía. Porque no hay otra forma de explicar. Mayor aún cuando ganamos esto ya el fin del año pasado me llamó Diego García Sayango presidente de la Corte Interamericana de los Humanos. Amigo mío pero también en las antípodas políticas. Lucho te felicito por esta lucha enorme de 11 años en ese momento le digo cuánto debe durar un proceso penal en la Corte Penal Internacional en Europa y en la Corte Interamericana de los Humanos de 3 a 4 años. No hay caso en el mundo que dure 11. Qué vergüenza. Y Univisión Univisión en noviembre del año pasado dijo en el Perú hay el caso penal más largo en la historia del planeta titular de la apertura en Miami de Univisión. Qué vergüenza. Qué podíamos cómo hemos podido felizmente que la sala penal la sala penal y como ha dicho el doctor la sala constitucional del doctor Silvina anularon todas las constitucionales y ahora tenemos felizmente felizmente pero yo quisiera decir en un minuto quisieron acorradarnos y no pudieron pretendieron quebrarnos y nos fortaleció nos amenazaron y no tuvimos miedo aseguraron que el tiempo nos rendiría aquí estamos nos vejaron pero no han podido derratarnos y por último hicieron todas las trampas que el abecedario jurídico dice y no pudieron aparte de haber repartido el cuarto de Atahualpa en la Fiscalía de Nación y en la puerta del Poder Judicial en primera instancia no hablo ni de la segunda ni menos de la Suprema que se ha portado magníficamente bien en el caso de Torría ¿qué podemos decir? nada una vergüenza todo lo sucedido pero el 28 de marzo espero que los jueces se reivindiquen con los 29 padres Úrsula Ruiz Sánchez ya lo dijo sí esperemos porque nos pudo pasar a todos como ha dicho el doctor Delgado Aparicio doctor Nakazaki sí o no sólo una última pregunta Ramos Heredia ¿mereces el fiscal de la Nación? el fiscal de la Nación debe ser el fiscal más honesto y más competente del Ministerio Público y definitivamente es Pablo Sánchez Velarde si hubiera seguido el criterio de la antigüedad yo joven que él es fiscal que opina contra Alberto Fujimori pero el César lo que es el César Pablo Sánchez además para usted sería un caviar ¿verdad? bueno yo no utilizo esa terminología yo sé ya sé pero no soy político soy abogado pero lo cierto es que antes de Peláez que es buena persona está Sánchez que es buena persona y ahí queda antes de Peláez siempre era la antigüedad para que salga José Antonio Peláez Bardales fiscal de la Nación se quebró el criterio de la antigüedad ¿quién debía ser fiscal? Pablo Sánchez Velarde entonces ahora los que quebraron la regla le quieren cobrar a José Antonio Peláez y quieren empezar entonces ya no sale el más antiguo o el más capaz sino ya sale cualquiera y fiscales brillantes con el respeto que me merecen pero saben yo lo de frente no abundan no abundan son escasos y en la Fiscalía Suprema evidentemente Pablo Sánchez Velarde tiene que ser el fiscal de la Nación la fiscal más valerosa que había ya se fue esa fiscal debía ser hombre por su valor ¿quién? que es la doctora que acaba de renunciar ¿Echaíz? la doctora Gladys Echaíz pero ella no le respondió esta carta a Luis Elba apareció cosas que pasan pero ella se ha ido está molesta ojalá acepte una entrevista a la doctora Echaíz pero me ha quedado clarísima su respuesta doctor Delgado Aparicio Ramos Heredia ¿merece ser fiscal de la Nación? en una sola palabra de ninguna manera de ninguna manera muy bien se terminó el programa doctor Nakazaki y perdónenme que acá me van a matar perdón un segundo nomás solo quiero aprovechar estos últimos finales puedo volverlo a invitar a usted porque sé además que usted es abogado en un caso de Santos Orlando Sánchez Paredes él es gerente general de la mina Santa Rosa ¿estoy en lo correcto? es correcto ¿puedo volver a conversar con usted en esta semana? con mucho gusto porque el caso de los Sánchez Paredes también es una gran nebulosa y me gustaría aclarar ciertos puntos con usted ¿acepta? con mucho gusto perfecto entonces vamos a tenerlo al doctor Nakazaki los Sánchez Paredes tremendo caso con eso vamos a regresar muchas gracias doctor Delgado Aparicio el 28 de marzo todos cantaremos victoria gracias doctor Nakazaki se acabó el programa mañana regresamos que estén bien chao